¿Qué pasa? ¿Por qué me andabas buscando? Pensé que eras a prueba de hombres. Pues ya ves que no. Por eso me da gusto que salgas adelante. ¿Sabes? Te admiro mucho. Listo. Camble al Esteban. Pero que nunca se le ocurra tocar a mi hija. Y que el Esteban me pueda querer. Y que el Esteban me puedaное poner. Tranquilo, mi amor. ¡Me estás dejando mal ante Dios! Qué palizas te ponen, ñora. Oye, ¿y cómo es el entrenador del gimnasio? ¿Quizamos boxear? No. Pero necesito aprender. Echale, échale hija. Vamos, échale. No, no, no. Quédalo. Va, piensa en tu rival, échale. Va, va, va. Vamos, actitud. Tranquila, no te des por vencida. Ya no puedo. ¿Qué pasó? Esto no funciona sin coraje. ¡Vale! ¡Vale! ¡Vamos, su palo encima! ¡Vamos! ¡Pégale! ¡Que no te intimide! ¡Vale! 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 ¡Amaray, voy! ¡Vale! 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 ¡Y si vas a seguir poniendo la cara como punching bag, Pues por lo menos levántala Digo, para que sepas de dónde vienen los catarrazos Como toda una boxeadora